Y como habíamos anunciado, tenemos por aquí a nuestro amigo Mario Junior Anderson, licenciado Mario Junior Anderson, quien es precandidato a la alcaldía por el municipio de Las Terrenas y el partido de la fuerza del pueblo. Y con él vamos a hablar en estas media hora sobre temas puntuales, sobre el tema del tapete, lo que está pasando, este fuego que acabó con parte de esta plaza y que hace dos años pues también acabó con el icónico pueblo de los pescadores. Muchas situaciones, muchas necesidades tiene Las Terrenas. Una llamada, vamos, vamos. Sí, buenos días. Sí, buenos días, buenos días, buenos días Junior. ¿Cómo va todo? Buen día, buen día Mario, ¿cómo está todo? Excelente, su pregunta para Mario, de una vez, o su comentario. No, 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 llamando a la atención que el lunes si Dios quiere, todos los pastores debemos estar ahí, el pueblo entero debemos unir a esa causa. Así mismo, el lunes lo quiero a todos ustedes aquí llamando, reclamando por Las Terrenas para que tenga un camión, dos camiones de bomberos y una nueva estación de bomberos con todas las condiciones del mundo para hacer frente a las emergencias. Ahí estaremos, Dios mediante, Las Terrenas es de todos. Excelente iniciativa, excelente iniciativa. Mario Junior, buenos días, gracias por venir al desayuno y usar este medio para difundir tus ideas y tus reclamos. Buen día, Tocayo, buen día, pueblo de Las Terrenas. De verdad que nos sentimos todos conternados, entritecidos por la situación ocurrida antes de ayer. Bueno, al mismo tiempo queremos solidarizarnos con todos los afectados y muy en especial con el pueblo de Las Terrenas. Mario Junior, esta situación de la falta de equipos, la estación de bomberos, bueno, sabemos ya por qué no está. Háblanos un poquito de este tema. ¿Por qué piensas tú que estamos pasando por este tema, por esta situación en un pueblo que produce tanto dinero y qué haría Mario Junior para solucionar este tema de llegar a la alcaldía? Mira, yo siempre he dicho que aquí hay que llamarle a la cosa por su nombre. Siempre he dicho y quizá van a decir que me he convertido en un tema rayado, pero de acuerdo a lo que establece la ley 176-07, en su primero considerando que viene siendo la justificación de por qué nace dicha ley, la ley dice que el ayuntamiento como gobierno local tiene deber y la obligación promover y garantizar el bienestar social, el bienestar económico y los servicios básicos. Pero también dicha ley establece que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el gobierno central y el gobierno local. Hace un año y poco más que sucedió la situación en el pueblo de los pecadores. En el momento que sucedió, todo se iba a resolver posteriormente. Ahora bien, ¿por qué esperar que vuelva y suceda la misma situación sin estar preparado? Es decir, trompezar dos veces con la misma piedra. Esos días antes, podría decir que un día, dos días antes de eso, me llamaron unos bomberos para explicarme la situación que estaba padeciendo el cuerpo de bomberos, donde me decían que el tanque que estaba funcionando, el agua prácticamente no la podía retener porque estaba pichado, pero que uno de los camiones, uno de los camiones también para frenar, tenía que frenar prácticamente a trabajo. Entonces yo te pregunto, son herramientas para salvar vidas. ¿Te imaginas o se imagina la población con un camión de bomberos en una emergencia rápido y sin freno? Pero no solo eso, que el día que sucedió el incendio de los dos camiones, hubo uno que se apagó tres veces en el camino, según la narración de los mismos bomberos. Entonces, ¿por qué razón, por qué razón esperar a que suceda un problema para salir a buscar soluciones? Eso es cuando realmente, como yo siempre he dicho, es un pueblo que no tiene un plan a corto, mediano, largo plazo. Pero ayer sucedió la situación del incendio. Pero Dios libre más, vamos a suponer que en Puerto Plaza suceda una situación terrible, que Dios libre. ¿Por dónde se podrían evacuar toda esa gente que están de ese lado ahí detrás? Esperar a llamar a la seguridad o a los propietarios del campo de gol para que puedan abrir, para que la gente en una emergencia puedan salir. Pero vamos a suponer que fuera en La Bonita, el puente, todo el mundo se jode para allá. ¿Por qué? ¿Por qué que no hay un plan? No hay nada. Tú ves que cuando suceden las cosas, las autoridades municipales se quieren volver héroes, pero ves que no es así. Hay que trabajar con un plan. La terrena es la potencia económica de la subregión. Pero no lo parece. Si nos vamos no solos a los bomberos, vamos a la defensa civil. Y además de la defensa civil, vámonos que se presente Dios libre más un problema en la ambulancia. Pero mira la otra situación. Nosotros no tenemos especialistas en nuestro centro hospitalario. Llámese el hospital público. En fin, si tú te das cuenta y la población se da cuenta, nosotros no tenemos nada. No hemos podido lograr nada a través de las personas que son responsables, en este caso la alcaldía, para beneficio de la población de las terrenas. Como usted habla de que las terrenas claramente es un lugar que recibe mucho dinero, pero a lo mejor no el ayuntamiento. El ayuntamiento recibe muy poca suspensión de parte del Estado de manera directa, a través de los impuestos por el pago de arbitrios y recibe dinero. Pero ¿cómo canalizar ese dinero desde la alcaldía para comprar camiones de bomberos, para hacer una nueva estación de bomberos, para mejores condiciones de trabajo para los bomberos? ¿Cómo hacerlo? Porque, ok, ya sabemos que ese es el problema. Y incluso pudiéramos decir que el alcalde es el culpable. Perfecto, pero eso no nos quita que pase otro fuego y suceda lo mismo. ¿Cómo mejorar esa situación? Mire, en el tema final de la pregunta, para luego volver al principio, cuando usted decía, podríamos decir que el alcalde es el culpable. Vamos a decir que el alcalde no es el culpable de que se haya incendiado. Pero sí es responsable de que la dotación de bomberos no esté apta para dar el servicio en el momento preciso. Un fuego inicia, primero, dependiendo del tipo de fuego inicia, donde tú lo puedes apagar con una mano. En la medida que va subiendo lo puede apagar hasta con una toalla. Posteriormente lo puede apagar hasta con una manguera. Luego, si no es demasiado, hasta con un camión. Pero si te descuida demasiado, obligatoriamente ya se te hace, se te va de la mano. Yo, primero, agradecerle también a las comunidades de Limón, de Sánchez, el factor y todo aquello que pudieron darnos las manos. Pero, ¿por qué razón, sin ánimo de minimizar, esos pueblos que no tienen las condiciones económicas que tienen las terrenas, están mejor dotados que nosotros? Pero en una situación ha habido interés, ha habido interés. Y ahora vuelco como usted me dice, señores, pueblo de las terrenas. El alcalde, en cantidades de ocasiones, ha mencionado y ha dicho, y creo que todos hemos visto, el grado de relación que tiene con el presidente de la república. Uno de los temas por el cual el alcalde pasa al partido de gobierno es para poder tener mayor facilidad de resolver situaciones. Entonces, ¿cómo es posible que como autoridad electa, como máxima autoridad de un pueblo, tú no puedas puntualizar cuáles son las prioridades que tiene un pueblo para tú saber cuáles son las cosas que tú vas a exigir o al mismo tiempo que tú vas a gestionar? Son situaciones en las cuales usted la maneja a través de gestiones, la maneja a través de organizaciones, llámese el empresariado, pero alguien tiene que motorizar esa gestión. ¿Y quién más adecuado que el gerente del pueblo, el alcalde del pueblo? Podría decirle esta cosa. Ningún pueblo, yo escucho que dicen, no que los empresarios en Nueva York, que los empresarios en Tapaté, es cierto que donan, pero debe haber un interesado primero que solicite. Debe haber un interesado primero que solicite. Yo escuché y decía, ¿cómo es posible, cómo es posible que si no se solicita, está bien? Hay muchísima gente, muchísimas empresas que ellos mismos salen de ellos. Pero ellos no están obligados. Ahora, obligados están las autoridades. Qué bueno que ellos lo hagan, claro que es bueno, para beneficio de la población y para beneficio de ellos mismos. Pero las autoridades tienen que hacer el trabajo que le corresponde, que le compete. No es justo la situación que está pasando. Yo estaba escuchando y yo decía, ven acá, pero cada vez que sucede algo, la alcaldía aparece con que ya tiene un plan previsto. Cada vez que sucede algo en la terrenia, la alcaldía aparece con que ya tenía ese plan previsto para iniciarlo. Pero, ¿por qué esperar que suceda? Así no vamos a avanzar. Pero una cosa, Mario, le reitero, y vuelvo y le hago la pregunta. Sabemos que tenemos el problema. El alcalde no es responsable de la vida de cada quien. Vamos a su... Te reitero. ¿Culpable el alcalde? ¿Pero qué haría Mario Jr. para resolver ese tema? Tomando en cuenta que un camión de bomberos puede andar en 12, 13 millones de pesos y no se construye de la noche a la mañana una nueva estación de bomberos. Un plan, un patronato, una línea directa entre los empresarios y los bomberos para que cada mes o cada tres meses le llegue dinero a los bomberos y podamos ir adaptándonos a las necesidades. ¿Cómo crear responsabilidad empresarial? Porque, déjeme decirle, Plaza del Paseo debió tener un sistema antiincendio porque Plaza del Paseo es una plaza privada que ya no es de un solo dueño. Es de muchos dueños y se paga mantenimiento mensual. Y me imagino que el tema de emergencia debe estar incluido en los planes de mantenimiento. Les reitero, no es tan solo un tema de buscar un culpable como tal porque, de hecho, el ayuntamiento a través de los reidores debería exigir que cada negocio cuente con su sistema antiincendio. Entonces, ¿qué haría Mario Jr. desde la alcaldía para que a lo mejor luego de un año o dos años no tengamos que estar nuevamente en la palestra pública local y mundial porque no pudimos hacer frente a un incendio o a otra emergencia? Mira, entraría desde una perspectiva un poquito más amplia. Siempre he dicho que lo primero que debe hacer un alcalde automáticamente es electo, es formar el Consejo Municipal de Desarrollo. ¿Por qué el Consejo Municipal de Desarrollo? Que existe, pero no funciona. Bueno, ese Consejo Municipal de Desarrollo es con la idea, con la intención y con el propósito y compromiso de que podamos hacer un levantamiento de cuáles son las necesidades que tienen las terrenas y dentro de esa necesidad de poder priorizar. Porque si no priorizamos, nunca vamos a avanzar. Ahora, dentro de esas prioridades, primero está la seguridad ciudadana. Que la seguridad ciudadana, para mucha gente, quizá piensa que nada más es evitar, qué sé yo, que los despojen de una cartera. La seguridad ciudadana es un programa en un término bien amplio. Ahora, dentro de ese programa podríamos, ya mirando las situaciones que han pasado para prever otras, quizá peores, organizar conjuntamente con el empresariado, pero no solo con el empresariado. Si tenemos la oportunidad de organizar, junto del empresariado, con todos los sectores organizados, observar si de manera propia nosotros como municipios, a través de las ayudas y a través de los fondos del ayuntamiento, comprar uno o dos camiones, o al mismo tiempo darle participación al gobierno central, probablemente a través del Ministerio de Turismo, o del PROPEC, que es la institución, que dentro de la presidencia tiene mayor facilidad y más rápido de hacer cualquier aporte, y más un municipio como el nuestro. Pero sí hay que formar ese patronato, pero un patronato funcional. Pero cuando las cosas no funcionan, cuando el que está llamado a gerencia no hace la gerencia que le corresponde. Nos dimos cuenta, además de los camiones de bomberos, que hay un tema de seguridad. Aquí no existe un protocolo de emergencia para saber por dónde se tiene que desviar, hacia dónde hay que ir. ¿Qué haría Mario Junior para crear ese protocolo de seguridad? Para saber, cuando pasa cualquier cosa, qué hacer. No estar inventando, no estar llamando, no estar pidiendo ayuda. Dentro de eso mismo fue lo que le expliqué, un Consejo Municipal de Desarrollo, para dentro de ese...